Lo vamos a iniciar en dos días más, que ya deje de llover y que tengamos ya una visión más amplia de los daños. Ya está la secretaria de Desarrollo Social de Bienestar, Arianna Montiel, ya con las brigadas para empezar a hacer el censo. El reporte que tenemos hasta ahora son 700 viviendas afectadas, sobre todo los techos, y se les va a ayudar a todas las familias. Eso es lo que puedo comentarles. En el otro huracán, ya pasó por John, no, Helen, el John es el de Guerrero, Helen, ya pasó la península, va hacia la Florida, allá están preparando la llegada. En el caso de Quintana Roo no hubo que lamentar ninguna pérdida de vida humana. Hablé con la gobernadora ayer y eso fue lo que me informó.